Lámame, pero no me haces, bésame, ahógame, amágrame Cúrame, y espérame, poco, poco, poco Cúrame, y espérame, lo poco, 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 amágrame Cúrame, y espérame Ay, dije que no te gusto, dame una mirada y luego vuelve Y jamás, ignorame, tení que dar razón Y nunca me lo hagué, si me mires a los ojos